Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. La emisora de la familia dominicana. La emisora de la familia dominicana. Un espacio para promover a nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Tenemos una temperatura que será agradable en horas de la noche, aunque en estos momentos la temperatura está en 30 grados centígrados. A medida que el sol vaya extinguiéndose, vamos a recibir un fresquito para pasar la noche. Qué bueno que estamos juntos aquí en la emisora de la familia dominicana. Como es costumbre de nosotros, cuando hay algo interesante y algo que son dolorosas, como el caso que vamos a tratar hoy, el fallecimiento de Tomás Santana de la Cruz, conocido por el general Larguito. En un trabajo que se hizo hace ya seis años. El título de la información en letra grande dice, el general Larguito sufre las inclemencias del tiempo y de lo vivido. Y años después, el gobierno le hizo una pensión no sé de cuándo, no tengo la menor idea. Ya estaba enfermo, aunque no ha dejado de estar enfermo todo el tiempo en los últimos diez años. Su muerte fue hoy aquí en Santiago y será sepultado a las cinco de la tarde en el cementerio del Ingenio. Está siendo velado en la funeraria que está frente o al lado del Hospital para Niños, José María Cabral Ibai, Zavica. Se desmejoró mucho, no le puso atención a los medicamentos. Lo acogió el doctor Cruz Giminián en su clínica de Santo Domingo. Tampoco valió. Siguió rebajando en una forma estrepitosa y fue cuando Cruz Giminián le hizo exámenes exhaustivos y pretendió el general Larguito permanecer en la clínica de Cruz Giminián y le dijo, no, realmente no puedo porque la enfermedad que tú tienes no se identificaba ni la voz. Es preferible que te vayas a morir a tu casa. El general Larguito, a la hora de su muerte, tenía sesenta y ocho años y nació en Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, el 7 de marzo del año 1947. Eso va a ser un poquito más adelante, le vamos a dar quince minutos, diez o quince minutos, leyendo la biografía del general Larguito y escuchando Merengues, que usted nos recuerda que lo escuchó, ejecutado magníficamente por el mago del acordeón, el general Larguito. Estos son los dominicanos, primero. Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar. Cuentas que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagas mal. Cuentas que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagas mal. A veces a ver tu pena y te puedo ayudar, da cuenta que la vida siempre hay que seguir. Ser tu confidente, tu amigo ideal, quiero verte en cosas, la gente es feliz. Hola, viste a la moda, coge tus penas y échalas a volar. Mira, que hay tantas cosas, lindas y hermosas, que el mundo te ha de dar. A veces a ver tu pena y te puedo ayudar, recuerda que la vida siempre hay que seguir. Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal, quiero verte en cosas, radiante y feliz. Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar. Cuentas que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagas mal. Viva, la vida es una, goza. Amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno que estamos juntos aquí en la emisora de la familia dominicana. Ayer se conmemoró un aniversario más del levantamiento cívico militar en la ciudad capital. En el centro de la capital, no sin antes haber habido una revuelta en una de las fortalezas, creo que la de Juan Pablo Duarte Y el presidente de aquel entonces, Rick Cabral, que fue el culpable del levantamiento cívico-militar y de tantos muertos A tal extremo que desde que el día fue avanzando y se dio la noticia en la Voz Dominicana y en el programa en HIZ de Francisco Peña Gómez Hablando de la revuelta Y entonces, de ahí en adelante, comenzó la situación sumamente difícil Tanto para los civiles como los militares Los militares que salieron del campamento fueron hasta, llegaron a Ciudad Nueva o Ciudad Vieja porque es la más vieja parte de Santo Domingo Y cerca de las cinco de la tarde, el general Benoit, creo, si no recuerdo mal En una disposición de abatir las noticias que se daban en Santo Domingo Llegó a amenazar a todos los que habían levantado las armas para tumbar el gobierno de facto de aquella vez A la hora que siguió el derrotero de los militares dominicanos, Rick Cabral, Donald Rick Cabral Se desapareció como si fuera un polvo en un ventazo Y no apareció hasta muchos años después Porque él fue quien dijo al jefe de las Fuerzas Armadas Que había que cerrar ese borbotón no de sangre, sino de personas Y de ahí en adelante sabemos la historia Los norteamericanos desembarcaron frente al hotel El Embajador El día 28 del mes de abril de 1965 Pero no desembarcaron Dejaron a todos los militares norteamericanos en el portaaviones Y luego en horas de la mañana Entonces sí se puso la cosa difícil Pero a pesar de muchas de las cosas que surgieron El interés de los dominicanos era azafarnos De algunos generales que no daban a torcer Y un presidente millonario, multimillonario Tomado del triunvirato Después de la muerte de Tabárez Justo Y otras cosas que hicieron Dos del triunvirato Renunciaron Y después entonces era un triunvirato de dos En aquel tiempo Le ha dado un gran ejemplo a los militares Le ha dado un gran ejemplo a los civiles Pero seguimos siendo pisados Por los que más tienen Y el país ha tenido un vuelco increíble Con relación a los asesinatos Sobre todo de militares en los últimos días Y hasta que nosotros reiteramos Hasta que no haya una pena de muerte Y ejecución en público Seguirá como está sucediendo en El Salvador Como está sucediendo en Guatemala Como está sucediendo en otros países de Centroamérica Es lo mismo que estamos teniendo aquí En la República Dominicana y en Puerto Rico En Puerto Rico está próximo A dictarse el decreto y ley de ejecución Debíamos, debemos imitarlo La última ejecución Un hombre que mató a su esposa Y dos familiares de ella Fue llevado a juzgado La última vez que se dio esta sentencia Fue en 1947 Sin aportar a los hermanos Que asaltaron el Banco Royal En la calle del Sol Casi esquina San Luis Que fueron ejecutados Condenados a 30 años Dos de ellos Dos más a 20 años Y uno a 10 años Pero fueron ejecutados Todos En el mes de diciembre De ese año Pero bueno Vamos a continuar con la música Aquí en los dominicanos Primera Los fininos De Fernandito Villalona Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Por mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En nuestro dulce Y olvidado amor Recordar tu voz Tu perfume Tu perfume Tu mirar Tu piel Abastado solo en retornar Para este deseo De llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En nuestro dulce Y olvidado amor Recordar tu voz Tu perfume Tu mirar Tu piel Abastado solo en retornar Para este deseo De llorar Me parece Que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En nuestro dulce Y olvidado amor Me parece Me parece Que voy a ponerme a llorar La, 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 la de un festival de la voz organizado por el maestro Rafael Solano. Como pasa el tiempo para aquellos que vivimos en aquellos festivales de Amucaba y los que organizaba el maestro Rafael Solano, pero todos cayeron en la lontananza. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. Nos llama un buen amigo desde Las Charcas para decirnos que está cayendo tremendo agua cero en la parte sur de Santiago, por allá por Las Charcas. Y nos había llamado también el buen amigo Antonio de la autopista Duarte. No exactamente la autopista Duarte, sino la entrada de la presa de Taveras y dice que aproximadamente un pie y algo más ha estado llenándose la presa de Taveras, cosa que nos alegra muchísimo. Estábamos pidiendo agua, 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 mama, agua, tata. Les pido un momentito nada más y luego retornaremos con los datos biográficos del general Larguito. En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Cuatro de la tarde, treinta minutos. Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve. Por eso cada día, más corredores de seguros confían en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted, así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros en todo el país. Como el buen vecino, no falla. Ven que Montecristi te espera una histórica ciudad un paseo en bicicleta disfrutar un día de pesca pasear por los manglares y el refugio de sus aves Ven que yo te invito a disfrutar comodidad hoteles y restaurantes el reloj con sus campanas aventura en la mañana y la quietud de sus playas la belleza de sus gallos el arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay, yo voy a saborear sus mariscos su rico chivo con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos a la playa detrás del morro del muy rico chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa Montecristi Montecristi una realidad que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá o de cualquier parte del mundo? Si, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida segura y confiable a través de Vimenca y Western Union en Colinas Mall teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa La Fuente teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union ahora más cerca de usted en Colinas Mall y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos para servirte mejor Esta es nuestra realidad Somos el tercer país más pobre de América Y la comida ha subido un 70% Y 6 de cada 10 dominicanos hemos sido víctimas de la delincuencia La veuda externa aumenta 236 millones de dólares al mes Pero por la corrupción del gobierno Es tiempo de cambiar De construir un país con mejores oportunidades para todos Luis Abinader La nueva cara del cambio Partido Dominicanos por el cambio Aquí en Radio Amistad no cobramos payola Los dominicanos suenan primero Artista acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora La emisora de la familia dominicana Que bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad La emisora de los dominicanos Bueno Vamos a hablar de El general Larguito Un hombre que de buenas a primeras trató de seguir Aguandulito y otros célebres intérpretes de la música autóctona dominicana de Guira acordeón y tambora Su nombre de pila es o fue Tomás Santana de la Cruz quien hizo fama en el ámbito artístico con el nombre del general Larguito Fue entrevistado por un periodista mientras él vivía en Inver exhibiendo una figura quijotesca en versión muy desmejorada y arrastrando su miseria con orgullo y vive olvidado o vivía olvidado en el municipio de Inver Puerto Plata como ustedes ven ya el general Larguito estamos hablando de esta entrevista a finales a inicios del mes de enero del año 2010 han pasado 16 6 años y algunos meses cuando ya estaba entrando una situación que se veía venir a una muerte mucho más temprana este hombre es autor de más de 90 merengues algunos de los cuales se han convertido en verdadero clásico de la música típica dominicana como por ejemplo la mala maña la navidad sin mi madre y otros merengues que no fueron dados a conocer no llegó a tener apertura el de por ejemplo la mujer que yo quiero no me maltrate tenga cuenta mi amiguito tenga cuenta mi amiguito carbonero de mi pueblo el ruiseño merenguero recordando a Tatico Enríquez entre otras aunque tenía solo 62 años en aquel tiempo ahora tuvo 68 antes de morir nació en Graspar Hernández provincia de Espallad el 7 de marzo del año 1947 y se se crió en la sección Ranchadero municipio de Guayubín provincia de Montecristi parece casi de 90 años porque no hay nada que ataque de una manera más inmisericordia la anatomía de un humano que las vicisitudes extremas como le ha sucedido al general Larguito en los años de reflujo de su carrera musical y la verdad que no le puso atención después de haber hecho este artículo tras una entrevista con el general Larguito le dijo que le daba igual estar vivo o estar muerto o tal vez decir que mientras más tomaba licor mejor se sentía este es uno de los merengues de el general Larguito muy parecido a Navidad sin mi madre que no no ni ni no ni no ni ni que Este es uno de los merengues que escribió para la Navidad porque él le dijo a un periodista en una ocasión a mí lo que me gusta es la Navidad para beber para beber hasta perder la conciencia un hombre de aproximadamente seis pies fue decayendo quedó calvo a los viejos siempre y muchos no lo creen las dos cosas que el cuerpo humano logra agrandar después de la vejez la nariz y las orejas si usted tiene un familiar ya entrado en edad búsquese una fotografía cuando tenía 30, 40 o 50 años y verá que la gran diferencia que hay entre la oreja de la fotografía y la que tiene ahora igual que la nariz que se va poniendo grande sin uno darse cuenta se dice que es el o fue el músico más completo a pesar de que consideraba junto con Rafaelito Román como uno de los dos músicos típicos más completos de la República Dominicana ya que toque la acordeón la guitarra el piano la tambora la guira la conga y el timbal todo eso ejecutaba el general larguito pero nada de eso fue suficiente para espantar en su entorno la estrechez económica que amenaza la existencia obligándole a depender de la solicitud de los músicos que le pagan dos mil y tres mil pesos para que les toque un set y pueda llevar comida a su mujer y a sus dos hijos menores de menores de edad tiene tenía o bueno dejó en en la tierra a dieciocho vástagos procreados este artículo fue brillante en esa oportunidad y en el gobierno de ese entonces se le dio una pensión al general larguito quince o veinte días después de haber sido insertado en un periódico dominicano en un periódico matutino pero parece que él gastaba muy rápido el dinero y se los daba a las damas a pesar a pesar de que el general larguito dispara por todas partes diciendo la frase no hay problema su delgada figura y el informado calvario que carencia por lo que atraviesa y le da un mentis rotundo a esta mantra que enarbola un tosudo orgullo ya que vive en medio de una extrema precariedad en la que no cabe más creencias con solo mirarlo desde cualquier ángulo el autor de el éxito La Chiflera el cuento con parón el cangrejo diabólico Ay chichi Ay mamá Antonio Sosa Zunila que en su voz chillona aflautada cobran un matiz singular que etiqueta la fisionomía de este infortunado artístico bueno parece ser un literario de alta arcurnia que le hizo esta entrevista porque hay una serie de palabras que hay que primero tratar de leerla nosotros acostumbramos a leer de primer sopetón sin leer lo que se dice en el papel porque desde pequeño mis padres me enseñaron y luego la profesora divina en el en la escuela en Venezuela que se puede ir leyendo y con la vista ir buscando la palabra siguiente y si es posible la frase completa las promesas el merenguero recordó que a raíz de quemarse su vivienda le solicitó a Sergio Vargas que le ayudara a conseguir una pensión del estado dominicano que le permita vivir los años que le quedan de vida como las reciben otros artistas semiretirados o retirados por completo y que puedan vivir de manera decente junto a sus familiares sin tener que ir por las calles de Dios implorando la caridad divina y la gente caricativa sin embargo lamenta que el merenguero nativo de Villa Altagracia se ha olvidado de él se ha olvidado de la promesa que él me hizo en aquel tiempo y por ese motivo no he recibido el apoyo del estado ni del gobierno estos han pasado por alto sus grandes aportes de enriquecimiento de nuestra música autóctona entre ellos cultores musicales tan destacados como Tático Enriquez Toño Abreu Chiquito Villa Miguel Santana Guandulito Dionisio Mejía Rafaelito Román y el Ciego del Agua Bartolo Alvarado Un músico contentado por sentido al pueblo del pueblo músico con mentado por sentido al pueblo así fue un buen artista todo el mundo lo querría pero no se daba cuenta la muerte lo perseguía pero no se daba cuenta la muerte lo perseguía Rogerito fracasó a Tático en una avenida fracasó a Tático En una avenida Y no le dio tiempo A ver su familia Y no le dio tiempo A ver su familia Hasta el accidente El que sucedió Hasta el accidente El que sucedió En el que tatijo La vida perdió En el que tatijo La vida perdió Largito su hermano De la profesión La muerte en merengue De recordación La tigua dejado El pueblo afligido La tigua dejado El pueblo afligido Todo acordeonista Debemos sentirlo Todo acordeonista Debemos sentirlo Que tatijo en rique Pido desde aquí Que el señor se ve Que canso feliz Que canso feliz Que no fue tatijo Que mala ocasión Que no fue tatijo Que mala ocasión Tu última sienta Tu última fiesta Tu última fiesta Tu última fiesta del general Larguito con el título Recordando a Tatico Enríquez nos llama el conductor de la ruta M que llama también a José Gutiérrez para darle información es que hay una gran cantidad de músicos y de personas en el velatorio a Tatico Enríquez en Zavica voy a hacer todo lo posible por llegar por ahí lamentablemente tengo un familiar con problemas cardíacos y debo estar muy atento para no para no faltar a lo que todavía puede salir bien bueno Sole dígame Sole ¿cómo fue? en el Cabral Iván en el Cabral Iván ajá sí ajá fue al lado del hospital de niños sí al lado del Cabral Iván es cuando comenzó y ahora de nuevo ah caramba le pido excusa a nuestros oyentes se me fue la pelota del otro lado de la pared y es realmente que no estoy y uno no debe expresar las cosas que le pasan pero bueno Azule hello bueno se fue yo casi me estoy yendo también general larguito hola Dolen buenas a Tático Enrique no Tático Enrique hace muchos años que está general larguito lo están velando en Sabica eso es al lado del hospital de niños sí correcto hace sí Tático hace muchos años ¿quién? y usted no se había enterado que estaba enfermo tiene como 10 años como 8 años muy enfermo así está bien ok el general larguito con casi 70 años de edad se encontraba en la habitación número 1 del centro médico doctor Tavera ubicado en la parte norte de Santiago en el ensanche libertad para ser más explícito el informe clínico da cuenta de que el artista padece de bronconeumonía gastroenteritis e insuficiencia renal por la que su salud es de cuidado de atención él de buenas a primera cuando los artistas le reunieron el dinero incluyendo gente del gobierno le llevaron dinero para ver si podían regenerarlo y que se decidiera no beber licor pero el general larguito se mantuvo ahí llegaron unos buenos amigos de la capital y llegaron vino yoli ventura vino uno de los rosarios vino bueno vinieron muchos artistas y le recolectaron alrededor de 200 mil pesos el general larguito esa misma noche se fue de la clínica pagó el dinero que se debía que eran como 60 mil pesos pero él se fue después de ahí nadie se supo hasta tanto que el centro médico doctor Taveras ubicado en la parte norte de Santiago repito en el ensanche libertad eh dieron con donde estaba el general larguito el general larguito estaba en su casa enfermo y entonces como que no había forma de repararlo le habían llevado de todo mujeres refresco y cosas y no no es romo 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 pues en una de esos arremates de personas ya entradas en edad y que no se llevan de lo que los demás dicen hubo muy condescendiente el doctor José Cruz Jiminean y se le llevó a la capital y le hizo todos los exámenes le puso todos los medicamentos pero él no reaccionaba ni reaccionó cruz 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 jiminean es un médico a que yo respeto ladivoso eh tiene un modo de hablar un poquito difícil pero eh es querido por todas las familias pobres en santo domingo y si usted tiene un enfermo solamente tiene que llamarlo que él lo acredita como paciente en su clínica cruz jiminean así que reitero el general el cadáver del general larguito está siendo velado en la funeraria sabica al lado del hospital infantil de la ciudad de santiago no sabemos si será sepultado esta misma tarde o será dejado en capilla hasta el día de mañana amigos muy buenas tardes hasta pronto si os quiere desde santiago república dominicana difunde sus ondas en los 1090 amplitud modulada HIJM radio amistad una emisora con sentido familiar para alegrar y orientar siempre con la verdad desde santiago la hora en todo el territorio nacional 5 de la tarde en la república dominicana para satisfacer el gusto y la necesidad de nuestras familias de una buena orientación en los 1090 kilohertz siga con radio amistad aumentando su efecto y la mente la mente y la opinión de nuestra en la otra y la iza